Viendo el internet, algo se aprende y ayer antes nos dimos cuenta de que salió esto, a los cuantos años te enteraste de que este jolador sirve para arreglar las hierbas. Y bueno, hoy es día de mercado aquí en San Martín, Gilotepeque, y vi el mercado y lo primero que vi fueron las hierbas y dije vamos a hacer la prueba. Y les voy a mostrar cómo sí salió cierto y tenemos más tiempo para chatear y más tiempo para el internet componiendo los chiquilines de esta manera. Vean, sale muy bonito, sale sin palitos y vamos de nuevo y metemos otro palito aquí para las que comemos hierbitas. Vean eso, sale el chiquilín sin palito, uno que otro por ahí pero ya no es tanto y tampoco se machuca. Bueno, lo del macuí si no se les aconsejo, verdad, porque el macuí se pone amargo si dicen si uno le mete la uña. Aquí, como dijo mi mamá, que en paz descanse, decía mi mamá, todo hace la pereza, pero esto no es pereza, esto digo yo que es creatividad. Y así, hoy comeremos un rico caldo de chiquilines. Bueno, aparte del plato fuerte. Así que un saludito a todas las amigas que van a aprender hoy a cómo componer sus chiquilines. Y que Dios me las vendía. Mucho gusto saludarlas donde quiera que estén y las que hayan visto. Todavía me falta, pero ya es poquito. Es cuestión de tres, cuatro minutos y ahí se arregla.